Bueno, aquí tengo recopilación de bugs A ver, recopilación de los peores bugs de la historia de Brawl Comentar si me olvido de algo Obviamente, las 140 megacajas por 2 dólares No hace falta decir que fue un uso completo Pero esto pasó de manera similar con 49 megacajas mucho antes El punto es que fue el mayor bug Tal cual, eh Y aquí lo de 49 megacajas por 49 gemas Dios Y las megacajas buenas, eh No las de ahora que son una basura, eh Skin Pay to Win Esto lo viví yo Bueno, es que en verdad he vivido todo lo del juego Pero no sé si aquí alguno se acuerda de esto La skin de Crew Capitán tuvo un bug Con la cual se podía acumular el veneno Lo cual daba una ventaja horrible en partida Algo similar pasó con Bo Horus y Bo Demonio Amba skins tuvieron un bug El cual aumentaba el rango de explosión Incluso atravesando muros Aquí, fijaos Se acumulaba el daño Y eran 3.180 de daño Mi Crow Qué maravilla, tío Se bajaba un Frank como que si ese tío Y aquí, bueno Lo de pegar detrás de muro El Bo normal no pegaba Pero el Bo Horus Si pegaba Porque tenía como un rango más grande Lo que pasa es que yo no lo entiendo Si tú coges el concepto de Brawler ¿Vale? Y tú solo pintas por encima un skin ¿Por qué Tiene más rango De explosión La pala? ¿Qué sentido tiene? Es decir No estás tocando nada del código Para que tenga más rango ¿Verdad? Ni que tenga más explosión No tiene sentido Ayer descubrí un bug Que la ulti de Clancy Si alguien detrás pegado a un muro La puede dar con la ulti de Clancy A través del muro ¿Ve? Pues esto es lo mismo Exactamente igual Muy buen bug Ese ángel Joder Así me gusta, tío Diciendo cositas Relevantes Mr. P Antes de Mega Brawler Oh, esto también lo utilicé yo Y de hecho tengo vídeo en el canal Una basura horrible Lo era un poco menos Pero lo que pasó es que Tú con Mr. P Podías tener pingüinos Con más de 100.000 de vidas Sobra decir que era imposible Ganarle en contra Era increíble, tío Era increíble Los pingüinos con 100.000 de vidas Y no había cojones a ganarle Todo el mundo se ponía Mr. P Para utilizarlo, tío Te sacabas los pingüinos, tío Y sudaba Te podías quedar hasta quieto, tío Porque los pingüinos Perseguían a todos, eh Bug de duelo Este bug consistía En dejarte perder el duelo Para jugar contra bots De manera muy seguida No te emparejaba con personas Solo contra bots Lo cual ocasionó Que hubieran rangos 35 gratis Después Lo solucionaron Como pone aquí Y Obviamente Pues bueno Todos los que subieron así Las copas Les quitaron las copas ¿Vale? Es decir Esta silly por ejemplo A fuerza a unir Este rollo La bajaron Y la volvieron a poner O incluso banearon a gente ¿Vale? Para que lo sepáis No sé si cuenta Como creador de mapas Que están tan olvidados Sin no estimar Llegaron a tener bug injusto Aunque fueron más mapas hackeados De alguna forma Corregidme si estiman Em No sé que tiene esto de bug Pero vale Ni idea, ¿sabes? La verdad El bug de Otis, Grey y Sprout Igual que porque tiene injusta Que me estoy olvidando Que da una ventaja injusta A base de algún bug Lo de Godzilla, tío Lo de Godzilla Vivo el vídeo de Blast al respecto Que fue increíble, ¿vale? Por último No importa cuál el ha sido Pero puta madre No sé cuántas veces han ido Han habido bugs Que craseaban la partida Gallas de Otis Gallas de Lili Gallas de Khan Que se ulti de Sandy Que se ulti de Wet De Wet Se entiende Pero increíble cuántas veces Supercell lo dejaron pasar El El bug Que más me jodió a mí Siendo caster, ¿vale? El bug de La skin de Stu, tío La skin esta de Stu De Stu Atleta Cada vez que se cargaba alguien Hacía el juego Taca Y se cerraba, tío Y no había manera de ver Partidas competidas, tío Ah, es verdad Este imagen se responde Solo Lo de los bugs Más cortos en solo estas actividades Es verdad, tío Lo de esta gratuidad Que creo que muchos Los consiguieron, ¿no? Aquí Aquí alguno lo consiguieron, ¿eh? Por el bug de Camino Trofeo Muchos jugadores estuvieron sin esfuerzo A Chester Pero el legendario Cuando salió Que barbaridad Pues bueno Así están un poquito los bugs Yo Alguno más que puedo añadir No caigo ¿Algún bug que acordáis? Bueno, no me acuerdo Ningún bug más Pero Por ahí Tiene que haber alguno guapo La verdad Que no caiga No caiga No caiga Que no caiga Sí